Hola amigos, miren amigos me trajeron esta bici Specialized de ruta que hace un mes le hicieron mantenimiento y la bicicleta tenía un sonido, empecé a desmontar todas las partes para ver como estaba el estado de la bicicleta internamente y oh sorpresa amigos, está engrasado con grasa roja, grasada y la más económica, una grasa que no es diseñada para rodamientos acá tenemos un rodamiento que está de un lado y otro que está del otro, o sea hay un rodamiento al revés bajamos roldanas, revisamos todo, desarmamos los rodamientos de la dirección y estamos revisando todas las partes, como ustedes pueden apreciar, eso está lleno de grasa roja por todos lados estas manzanas o masas son de rodamientos sellados y también le aplicaron lo mismo, miren amigos, solo grasa roja recuerden que esta grasa no es para rodamientos, esta grasa es una grasa de chasis y bueno, miren los rodamientos totalmente taquiados de esta grasa y son buenos sitios amigos, son almacenes de mucho nombre y este es algo curioso, esta es la grasa rosada, no sé si la conocían la grasa rosada aparece cuando hay grasa blanca y encima se le echa la roja entonces se vuelve la grasa rosada para los que no sabían es algo curioso ese tema de esa grasa rosada, miren esta tetillado de grasa y bueno, la revolvieron ahí, o sea, no limpiaron, no bajaron eso es lo que yo les digo amigos, tengan cuidado recuerden que acá en Rover Bice trabajamos con los mejores productos y si desarmamos todas las piezas, las limpiamos, etc ok y como pueden apreciar amigos, grasa mala por doquier por todos lados bien bueno, acá ya estamos en la otra parte, ya hemos limpiado miren este plástico que ustedes ven acá y este no lo tiene este es el rodamiento que está al revés amigos y esto tenemos que corregirlo, ok tenemos que poner el rodamiento en la posición en la que él debe ir este seguramente lo extrajeron y al ponerlo no miraron y pues lo pusieron de rapidez y quedó al revés, ok bien, para hacer este trabajo vamos a extraer el rodamiento con nuestra prensa para rodamientos Colutec Pressfit Esran de Rover Tools, ok ponemos el expendedor el que sujeta, el que agarra el rodamiento y lo va a expulsar sin necesidad de golpear correcto acomodamos muy bien la prensa que quede bien ahora procedemos a instalar este arito para que la copa no se vaya hasta el fondo ajustamos muy bien la copa perfecto y empezamos a apretar con la prensa miren lo fácil que es y tan fácil como esto fue extraer este rodamiento con esta herramienta o sea no tiene pierde, es muy fácil listo ya quitamos el rodamiento perfecto y si efectivamente el rodamiento está al revés ahora nos toca limpiarlo muy bien para instalarlo que eso tiene grasa, esta azul de la económica también la verdad no es una grasa muy buena esta pasta, esta pastica que ustedes ven acá va para el fondo o sea el rodamiento debe ir en esta posición ok esta es la posición que debe ir por supuesto primero vamos a lavarlo y dejar todo esto muy limpio para pues ponerlo ya una vez teniendo todo limpio vamos a aplicar un poquito de grasa de montaje antifricción, yo uso esta blanca es muy buena para evitar ruidos y todo ese tema y vamos a proceder a instalar el rodamiento del otro lado se hizo la misma operación y vamos a instalar este rodamiento amigos con nuestra prensa Robert Doos que también sirve para instalarlos lo mejor siempre si tienen dudas pongan el rodamiento sobre la herramienta amigos así uno lo instala a la fija ¿listo? listo, ponemos la prensa ponemos el tornillo ajustamos bien ahora acá con la ayuda de una llave sosteremos y el rodamiento ha entrado súper suave amigos presionamos que ya ha quedado bien retiramos la tuerca retiramos la herramienta y voilà perfecto ha quedado el rodamiento miren suavecito, limpio, perfecto bien vamos a revisar este núcleo por si las moscas o sea aquí revisamos todo con la autorización del cliente por supuesto él nos pidió que revisáramos el núcleo también es un núcleo que nunca se le ha hecho mantenimiento no está tan podrido como otros que he bajado pero si está sucio ya la grasa ya perdió su viscosidad acá ya hemos puesto grasa Shimano si ya balines nuevos todo el tema que quede bien bonito y vamos a proceder a armar este núcleo la idea es que esto nos quede súper bien amigos por ahí se me desacomodó un balincito ya lo ponemos en su puesto es muy normal ahora bueno ya tenemos los rodamientos en su puesto libres todo el tema vamos a proceder a engrasar todo este tema con grasa Shimano aplicamos la cantidad de grasa suficiente que el rodamiento quede bien protegido por la grasa lo mismo vamos a hacer con el otro y lo más chévere de esto amigos es que el cliente cuando ya se la llevó me llamó y me dijo Robert cero ruidos esto quedó perfecto y es lo que queremos amigos recuerden que estoy en el norte ahora amigos calle 128 con 46 ahí me ubican miren amigos echamos acá grasita a los rodamientos sellados de las ruedas y todo esto lo vamos a engrasar de la misma manera amigos abundante grasa Shimano las roldanas todo este tema lo vamos a engrasar también el juego de dirección que son de rodamientos sellados o se desarman se limpian y después se procede a aplicar una buena grasa perfecto miren la diferencia del antes y el después de cómo venía a la grasa que se está aplicando acá amigos juzguen ustedes perfecto hay muchas personas que le parece caro le gustan las cosas baratas pues bueno que tengo un amigo que me lo hace más barato ok pero mire qué grasa le va a echar a la bicicleta bien ya tenemos todo este tema engrasado acá vamos a armar los rodamientos de la dirección vamos a engrasar este tema y vamos a aplicar abundante grasa aquí en este pedacito miren perfecto aplicamos grasita ya estamos por terminar todo este proceso acá viene la tapa esto es un rodamiento sellado de dirección y acá por último el sello el guardapolvo que es el que mantiene las partes unidas perfecto y hemos armado este rodamiento lo mismo vamos a hacer con el otro lo mismo vamos a hacer con el otro hasta terminar todo este trabajo es la idea listo miren que quede muy bien ahora ponemos el sello del otro el mismo procedimiento anteriormente mencionado y suavecito miren como queda de suave ese rodamiento